El gobernador Eduardo Burs inauguró el distribuidor Vial Buenos Aires de Nogales y dio el banderazo de inicio del tramo carretero Nogales-Santa Cruz, así como del proyecto de abastecimiento y distribución de agua potable, que en su conjunto representan una inversión por casi 300 millones de pesos. Como todo el mundo decimos, nuestra puerta de entrada, una puerta de entrada que tiene que ser digna, que tiene que ser a la altura que queremos los honoreces, a la altura que merecen la gente de Nogales, planeando hacia el futuro una ciudad sin duda con un enorme crecimiento, con un enorme potencial como lo es Nogales y que desafortunadamente había demasiados rezagos acumulados. Acompañado por autoridades municipales y federales, el gobernador Burs manifestó que una vez más sociedad y gobierno demuestran en Nogales las ganas de trabajar unidos en acciones de gran impacto social, en rubros importantes como mejoramiento de vialidades, infraestructura carretera y agua potable. Me gustó una comida que veníamos en noviembre a inaugurar el Buenos Aires, así que, mi presidente, te dejo una comida. A pesar del frío, dije, ya tengo que ir en noviembre, que se venga más o menos el frío. La explicación de Humberto, que andaba contando las varillas, de que a la hora que termino va a estar congelado. Lo único que no dijo fue que nos costó 76 millones de pesos el chistecito de 60 iniciales. Nos salió 76 millones de pesos el distribuidor, que sin duda vendrá a aliviar los problemas de tráfico y de convivencia que deben tener Nogales. Como todo el mundo decimos, nuestra puerta de entrada, una puerta de entrada que tiene que ser digna, que tiene que ser a la altura que queremos los honoreces, a la altura que merecen la gente de Nogales. Estamos planeando hacia el futuro una ciudad sin duda con un enorme crecimiento, con un enorme potencial como lo es Nogales y que desafortunadamente había demasiados rezagos acumulados. Poco a poco, con el trabajo de todos, vamos a irlo resolviendo y vamos a ir teniendo lo que todos queremos y lo que nos merecemos. Durante el recorrido por la obra, se dio a conocer que en la segunda quincena del año entrante, iniciaran los trabajos de construcción del tercer distribuidor vial, que estará localizado por la avenida Ana Gabriela Guevara. Posteriormente, el mandatario estatal dio el banderazo de inicio a los trabajos de construcción de la carretera Nogales-Santa Cruz, obra que beneficiará directamente a cerca de 160 mil automovilistas por medio de la pavimentación de 57 kilómetros de longitud y en la cual se invertirán más de 170 millones de pesos. En el mismo evento, se presentó el proyecto de abastecimiento y distribución de agua potable para Nogales, en el que se invierte con apoyo del Banco de Desarrollo de América del Norte 44 millones 729 mil pesos. Los trabajos que a partir de esta fecha inician y terminarán en un lapso de 11 meses, beneficiarán a 172 mil habitantes de esta región fronteriza, que representan la mitad de la población. Durante la ceremonia, se firmó el crédito a fondo perdido entre el Banco de Desarrollo de América del Norte y el Ayuntamiento de Nogales, donde el gobernador Eduardo Burs fungió como testigo. Finalmente, el Ejecutivo Estatal presidió el arranque del programa Vamos con Ellos, ahora con el pago de gas o leña en apoyo a los adultos mayores que habitan en 17 localidades sonorenses, que presentan bajas temperaturas durante estas fechas. Acompañado por el alcalde Marco Antonio Martínez Abdu, el secretario de Desarrollo Social en Sonora, Francisco Zelaya Zelaya, el gobernador Burs entregó los apoyos que corresponden a los meses de noviembre y diciembre de este año, así como de enero y febrero del 2007. A diferencia de los dos años anteriores, la reinscripción se hizo de manera automática a aquellas personas que ya están inscritas, a fin de evitar molestias a los jóvenes de edad avanzada que este año beneficiará a 3.700 adultos mayores. De igual forma, el programa contempla beneficiar a 8 asilos de ancianos que albergan a 184 adultos mayores en las ciudades de Caborca, Cananea, Agua Prieta, Nogales, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y Magdalena.